Siempre habrá alguien que tal vez con una preocupación genuina quiera hablar acerca de esas iniciativas que tú quieres llevar a cabo. ¿Tanto dinero? ¿Pero lo has pensado bien? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Y lo que ocurre aquí es que, número uno, esa persona realmente puede estar preocupada de forma sincera por ti o, número dos, realmente esa persona se siente confrontada ante tu éxito, ante tu iniciativa y ante tu proyecto, porque se confronta consigo misma y genera en ella un malestar, el hecho de saber que tú sí te estás atreviendo a hacer algo que tal vez ella siempre ha querido. La mejor manera de responder de una manera asertiva es diciendo algo como Aprecio mucho tu preocupación, pero en este momento estoy dispuesto a seguir firme en mi decisión y a experimentar por mí mismo. Más allá del resultado, quiero vivir en carne propia la experiencia. ¿Ves? Es una forma respetuosa de hacerle saber al otro, no sé si tu preocupación es bien o malintencionada, la valoro y la aprecio, aprecio que te estés preocupando por mí, pero en este momento estoy firme en mi decisión y me vaya bien o me vaya mal, estoy dispuesto a vivirlo, porque es mi vida y mi proceso.